Buenas tardes, sí, realmente el crecimiento ha sido extinguido, pero se puede ya confirmar el fallecimiento de siete personas que estaban tripulando esta aeronave, 402 de la Fuerza Aérea, y un octavo fue trasladado a un hospital militar cercano, pero también con un pronóstico reservado. ¿Serían, Capitán, las seis personas que tripulaban el avión y otras personas que se encontraban en el predio? La información que nosotros pudimos evaluar acá, todas eran tripulantes del avión. Había vehículos estacionados que fueron dañados considerablemente también por el avión, pero la información que tenemos es que estaban estacionados en el predio de la Fuerza Aérea, pero sin personas dentro. Capitán, ¿podríamos hacer el recuento? Quizás haya personas que aún no tuvieron la noticia desde el inicio. ¿Esto comienza a informarse más o menos a la siesta de esta tarde, entre la una, las dos más o menos? Sí, a las dos y media aproximadamente se recibió una alarma en las entradas de comunicaciones del cuerpo, indicando la posible caída de una aeronave en las proximidades del aeropuerto. Posteriormente ya fue confirmado que fue dentro del predio de la Fuerza Aérea, vino una unidad nuestra acá, ya estaban también presentes bomberos de la DINAC, se recibió a la extinción y inmediatamente, bueno, como es una institución militar, se tomaron todos los retados necesarios. El personal militar ya se encargó posteriormente de la inspección de la aeronave como corresponde en una instalación militar y, bueno, ellos ya comenzaron a confirmar, aparte tenían ya el rol de personas que viajaban, entonces ellos informaron ya a la gente que estaba en Terimema, nosotros también, que habían ocho personas, siete aún se encontraban en el avión y uno que había sido trasladado. Entiendo. Esta avioneta Cessna 402 entonces de la Fuerza Aérea está confirmándose el fallecimiento de estas personas, más temprano informamos a través de nuestro canal digital que el teniente coronel Aníbal Antonio Pérez, el mayor Alfredo Céspedes, el teniente Marcos Romero, así como el teniente Manuel Sotelo y el teniente Williams Orue, además del suboficial mayor Pedro López, son las personas fallecidas y ahora también el capitán Valdés. Nos confirma que hay dos personas más, seguramente sus identificaciones después las autoridades correspondientes van a estar dando. Ahora lo que usted nos puede confirmar también entonces, capitán, es que las llamas están extinguidas, es decir, en este momento ya no hay un peligro para las personas de los alrededores. No, no, en absoluto, dentro de la instalación no hay absolutamente ningún peligro y están verificando también la nave posiblemente, como la información está que vino de Puerto Olimpo, que hayan tripulado a uno o dos civiles, ¿verdad? Que no son los que están ya totalmente identificados de acuerdo al rol de militares, ¿verdad? Entonces, en eso se está trabajando la identificación de esas dos personas. ¿Es posible entonces que cuando salió la avioneta salieron las personas de las fuerzas militares y recogieron a civiles por el camino? ¿O simplemente ya no estaban en el registro oficial estos civiles? No, no podríamos. Eso directamente la consulta la pueden trasladar a las fuerzas militares que están haciendo el reconocimiento, están comparando los roles. Lo que sí es que venía de Puerto Olimpo y que en este momento se ha confirmado ya el desceso de siete personas. No, no, no. Supongo que también la Fuerza Aérea va a establecer su investigación, también va a ser de mucha ayuda el contacto que estaba teniendo la aeronave con la torre de control de Asunción, que maneja todo el tráfico aéreo, pero eso ya escapa un poco de nuestro informe. Claro, claro. Entiendo perfectamente. No sé si es que recuerda rápidamente ya para ir rondeando y agradeciéndole por su tiempo también, Capitán. No es habitual este tipo de accidente y sin duda es una tragedia siempre cuando hablamos de fallecidos. ¿En los últimos años hemos tenido un suceso así similar? Sí, estuvimos en la zona de Itapúa, en la zona de San Pedro también, pero con menos cantidad de tripulantes. El más grande que tuvimos fue en la zona de Luque con un carguero colombiano, pero causó más daño en la policía civil que estaba ahí en una cancha que a los tripulantes que eran tres o cuatro. Pero siempre impacta un poco porque, bueno, como te dicen, no es usual. Así es. Capitán, le agradecemos por tu tiempo. Vamos a quedar atentos también a las novedades que haya. Bueno, gracias a ustedes.